Horticultores El Torcal Confíe en Horticultores El Torcal ¿Vale? Sí Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa En la que, bueno, creo que debe ser la última Que vamos a hablar, bueno, de todo lo que va a obtener Y a desarrollarse en la próxima, ya muy próxima, realce y agosto De este año 2018 Que como saben empieza entre el 22, ya se hace el 22 y el 26 de agosto Pero que, como veréis ahora a través de la información que nos dará la directora delegada De las ferias a la febrera Se pronta mucho más allá de lo que es el día 22 Porque empieza antes Concretamente tenemos actos a partir, podríamos decir, del sábado 18 Sábado 18 y hoy vamos a relatarnos y también de una posterior que se va a obtener abajo Entre media hora o la forma en algún momento Entonces hay que decir que es repleto, habrá de todo, en muchos sitios Y la situación de lo que significa todo el café de agosto Pues se va a desarrollar desde una punta de la ciudad, podemos decir, hasta la otra Pasando por la plaza de San Francisco Por el centro comercial abierto Pasando por la calle Infante Por la vera de Lucía Por el paseo real Por la plaza de Toro en los impuestos Por el recinto ferial Por tanto, un programa completo, completo, completísimo De actividades que la comunicación, la responsable del periodismo, va a haber Buenos días, gracias alcalde Como ha dicho Manolo, pues no creo que sea la última o la última Porque sabéis que siempre nos gusta con esta la revista terminada Presentarla y además acompañado de los gastos funcionadores Y por eso aquí colaboramos con la filia Pero sí, es la última en cuanto ha obtenido Porque ya vamos a contar lo último Y de ganar un buen programa Que ya está listo, falta de 13 lejos Que es normal a la fecha que estamos Bueno, que haya conseguido todavía que ir completando Como ha dicho Manolo, la feria El programa de la feria incluye a otras ferias de este Y también que ha habido una necesidad con feriores Y hemos empezado con la fiesta que todos los años Se celebra la conferia de los estudiantes Que además lo hacen como un previo a la feria Es como una manera de irnos preparando para la feria Y este año pues lo hacen como siempre En el patio de la iglesia de San Francisco En el patio que usa la concedida como caseta En esta feria y desde hace muchísimos años Y bueno, pues hemos querido volver a tenerlo como apertura Como acto inaugural, entre comillas De lo que va a ser la feria de agosto El día 19, como he dicho, ya está ahí ahora lo vamos a ampliar Será la tradicional misa general del señor de la Verónica En el plazo de Toro a las 8 de la mañana Y también hemos querido que una actividad que ya nos traducimos En nuestra ciudad con que se ve otro año más Dentro del propio programa de la feria El programa oficial, lo que es Feria Rura y Dura Empezará como se ve el día 22 Como hace unos años nos gusta empezar a mediodía Para que las cosetas comiencen su labor y comiencen su trabajo Desde mediodía Y bueno, pues será la inauguración en el Paseo Real A la 1 de la tarde Tendremos, pues como siempre, por cortesía Y aprovecho para darle la clase a Bordeca, por ti con la fuente Pues tendremos una negociación que ofrece esta empresa Y también, pues tendremos la gestión musical Mientras que las cosetas empiezan su trabajo Tanto las del Paseo Real como las que estarán en el centro de la ciudad Por la tarde, a las 9 de la noche Será el pregón de la feria Ya sabéis, es algo de Feria Rura Y en el que también se nombrará regidora a Inmaculada de Arranco Y bueno, pues será un pregón muy especial también Porque especial siempre es el pregónero Son cada uno diferentes Y seguro que va a ser un pregón como él Es una persona muy alegre Y una persona que nos va a hacer seguro reír Y que nos va a emocionar Justo a continuación, el pasacalle de inauguración Un gran pasacalle que estamos reutilizando Yo creo que es de los más concurridos De estos últimos años Hemos también querido hacer un niño Pues a la luz A ese, a la gente que era la diferencia La importante que hemos tenido Y hemos querido intentar el pasacalle un poco Y a través de todo Pero en esa, en el atractivo que supone La luz, la noche, el color, la alegría Y para así empezar la feria de agosto A continuación, pues será el concierto Como ya sabéis, de Niña Gastori En el proyecto ferial Y seguimos con el jueves Desde la 1, como vos sabéis Desde la 1 hasta la 7 Pues estarán las casetas del Paseo Real En el centro, abiertas Para que todos podamos disfrutar Del ambiente de la feria Y como también os anunciamos hace unos días Todos los días la actuación En directo del Paseo Real En el templo de la música Que va a ser un poco la rija central del paseo Y en el jueves Pues será un concierto de Ana Cabello Que es una chica maravillera Que nos va a derretar Todos los conciertos del paseo Van a ser del mismo estilo Lógicamente, música andaluza Sevillana, pues más también con poco Para también no perder esa tradición De la feria de vía andaluza Por la tarde, por la noche, la día y media La caseta municipal en los conciertos feriales Pues será el primer día que acoja Por cierto, que grupos jóvenes locales Sabéis que en estos últimos años Por el compañero Juan Rosa Ha estado haciendo actividades en nuestro grupo Tanto audiciones, conciertos En la Casa de la Juventud Y hemos querido que tengan también su juego En la feria de noche En la caseta municipal Y el jueves será el grupo local de RAC CACES Que será el que abra un poco Las actuaciones de los jóvenes A continuación, a las 12 Pues será Morat El concierto que tendremos el jueves 20 El viernes 24, a las 11 de la mañana Pues empezarán el concurso El sexto concurso nacional de corra antivirana Que también tendrá lugar en el paseo real En el centro del paseo real Estaremos con todos las mesas Desde ellos, los participantes Van a empezar a preparar la corra Y bueno, como siempre Tres categorías Adultos Juvenil Infantil Con tres premios cada una de la categoría Y con una pequeña novedad Que incluimos este año En lugar del premio ser metálico De festivo Dinero bastante insonante Pues vamos a hacerlo a través de Vale, lo que hable Ya sabéis que la categoría Juvenil e infantil Ya lo veníamos haciendo estos últimos años Que hable por material lúdico deportivo Material de deporte Material también escolar Pues también la categoría de adultos Este año la vamos a hacer así La empresa que va a hacer posible Las empresas que hacen posible El concurso de corra Que nos colabora Pues será la perfura antequera Para la teoría de Santiago Y para el propietudismo de Antequera Serán las tres empresas que nos ayuden Y por tanto, pues también serán Las empresas que aporten a sus padres Están cambiando el criterio que es la novedad Un poco de comida y etcétera A la una También en el Paso Real Pues tendremos una canta de vino Que también creo que si no me equivoco Que es el cuarto año que la organizamos De bodega con Tíncola Fuentes Y a las dos y media Será la fruta de tren Del concurso nacional de gobierno Este día Pues tendremos el grupo antequerano entre amigos A las cuatro de la tarde Todos los días Las actuaciones directas serán hasta ahora A las cuatro de la tarde Tendremos un DJ antes y después Para que esté el ambiente amenizado Que todo el que esté en el Paso Real Para disfrutar de música Pero eso A tres de cuatro A cinco de la tarde Y a tres de los ambientes Tendrá lugar A esta participación directa Y el viernes como digo Será el grupo local de Tíncola Fuentes A las nueve de la noche En el Paso Real Tendremos una actividad infantil Ya adelantábamos hace unos días Que probablemente Todas las actividades infantiles También se desarrollarán en el paseo Y este día Pues a las nueve de la noche Que será el lugar Para el punto de un antiguo mago Que será la actividad Que será pensada Y preparada oficialmente Para algunos ejércitos A las diez y media María José Vega Que sabéis que es una antiquelana Que se dedica a la copla Y que lo hace magníficamente bien Pues será la encargada De hacer la actuación Para los más mayores Como he dicho A las diez y media En el paseo real A las diez y media también En la caseta municipal El segundo grupo Jóvenes que va a estar Este viernes Ya hablábamos del jueves El viernes Pues el grupo local Será el grupo de Rock Tuvis Que estará a las diez y media En la caseta municipal Y a las doce Macaco Que es el porciento Gratuito Como siempre nos gusta destacar Que tendrá lugar En la caseta municipal Justo a continuación A la una y media aproximadamente Siempre sabéis que ha aproximado Porque si el artista Se encuentra a gusto Pues le gusta estar Un ratito más En el concierto Pero justo al finalizar El concierto de Macaco Pues tendremos Yo creo que casi El entreno De un grupo antequerano De versiones De temas del panorama musical En general e internacional Que se llama Mister Pac Que son todos antequeranos Mientras lo está haciendo El grupo origen Algunos Otros no Otros de otro grupo Que van a Yo creo que casi a estrenarse No lleva mucho Mucho tiempo Pero bueno Tenemos muchas ganas de verlos Porque sabemos Que nos van a gustar El sábado A las una menos cuarto Pues empezará El quinto concurso De trajes de flamenca Y el tercero De traje típico antequerano En el paseo real Y allí Pues tendremos Una gran pasarela Instalada En la que todos Los participantes Para poder enseñarnos Con sus trajes de flamenca La luta tradicional Con los trajes de flamenca Y el traje típico Antequera Tendrá también Cuatro categorías Prescolar Infantil Juvenil Y de adultos También todos Con sus premios Que serán Valles En este caso también Canjeables por material único y deportivo O Pues Canjeables por Pequeños paquetes Que no van a ver En su parador Que serán Con una cena O cena con acceso a la oficina Comida Cada premio Tiene su vale Y el concurso de trajes típico Antequera Pues tendrá tres categorías Infantil Juvenil y adultos Igualmente Pues su premio Para cada una deuda A las dos y media tendrá lugar La entrega de premio Y a las cuatro En este caso Pues será el grupo Al sol del sur Que serán los cargados De analizar Esa sobremesa O esa hora En la que ya hemos terminado de comer Y que disfrutaremos De la música Más tradicional Ese día El sábado Pues sabéis Que a las siete Pues tendrá lugar La corrida de terrones En la Plaza de Toros El cartel Ya se presentó Pero bueno Igual de Cartagena De juventura Y el de los días A las nueve de la noche Nuevo Espectáculo infantil Títeres a la carta Que estará Para todos los pequeños Que quieran disfrutarlo Además En un sitio En el que a ellos Les gusta muchísimo estar Y a las diez y media Pues un espectáculo Que lo hemos hecho Varios años repetidos Porque el público Nos lo ha pedido Porque lo ha pasado muy bien Hace noche de verano Durante los años 50 y 70 El año de Guategui Y es verdad Que tiene muchísimas Testación Entre el público Más maduro Así que pues Hemos vuelto No va a ser igual Lógicamente Pero hemos vuelto A tener ese guiño A esa música De los años 50 Y así A las once Hemos adelantado Un poquito el concierto Del sábado Hasta que luego Nos vamos a los días Empezará el concierto El triple El concierto De los discos De los años 80 y 90 Con Jaime O Brutia O de Maya Y Tequila Que irán Uno detrás de otro Haciendo más o menos Conciertos de hora y cuarto Aproximadamente Hora y media Siempre aproximado Como he dicho Porque es imprevisible Que a ellos puedan estar A gusto Que les guste Que quieran hacer Algo Algún tema más El público Les pida algún bis Y lógicamente Pues no es Una hora exacta Sino que Van a ir sucediéndose Uno detrás de ellos El domingo Pues empezaremos A la Ocineña Con la instrucción Del día del caballista Que vamos a celebrar Todo el tema De instrucciones Y demás En el corazón de María Tendrá el recorrido Pues desde el propio Corazón de María A Puerta de Chepa A la Mera Está traducionando Lucera Cascadero Y vuelta De nuevo a la Mera Y a la Puerta de Chepa Luego la entrega De premios Sí será en el paseo real Que es cada dos Y vuelvo Con la categoría En las categorías Del concurso Pues categoría De adultos Que hay diferentes Modellidades Dentro de las mismas Que con giletes Que con amazonas Que con pareja Juvenil Infantil Y también La modalidad De coche de caballo La empresa Que colabora En este caso Pues con el desarrollo De pie del camarista Pues es la empresa De mi forán Que también aprovecho Para darle la clase En el restaurante Plaza de Toro Y como no A la sociedad Que era la de equitación Que son nuestros jurados Que son los que nos ayudan Y nos asesoran En este caso A las cuatro El grupo Dando el cante Que era el que Amenice Como digo En el pleque De la música En la tarde De la feña Y a las seis y media Esa tarde Pues tendremos El cortejo boyesco Que saldrá Desde nuestro ayuntamiento Que acompañará A los matadores De la corteja boyesca Que además sabéis Que este año Cumplen su 90 aniversario Y que serán Volantes de la Puebla Manzanares Y Cayenaro En primera vuelta A las nueve de la noche El mago Luiki Imaginais Será en realidad Será el estado Luiki Y ya Pues nos daremos Cita a todos A las doce de la noche En la entrada Y en la montada De la caseta municipal Para disfrutar Del espectáculo Clue musical Que justo a continuación Dará paso Al concierto De Berlimón Como he dicho Las casetas andaluzas Estarán todas De la una Hasta las siete Deciros también Que la que trae Concha en el Cámite Del servicio Del tren Que nos irá Del tren turístico Que nos irá acercando Tanto por la mañana Como por la noche Porque hará un recorrido Diurno Entre el Pozo Viejo Plaza de Castilla Para ir Llevando a la gente Que quiera estar Desde la plaza De Castilla Hacia la caseta Del centro Que están Como saben Algunas de ellas En la zona de Castada De San Francisco Calle Plane Y al contrario Para todos los que quieran Estar en el Paseo Real Pues tendrán Esa servicción Del tren Desde la una De la tarde Hasta las siete Y por la noche De las ocho A las doce Pues tendremos El tren Que nos lleva Tan cómodamente Y tan económico Hacia el distinto Ferial Para todos los que nos quieran Concer el coche Tendrán para la plaza De Castilla En el Pozo Viejo Y en el distinto Ferial El día del niño El día 27 También habrá Tres Que todos los años Además Nos preguntan Muchos papás Si hay también Ese día Servicio de tren Pues desde la seis Hasta la once Siempre Es un sujeto Que la persona No encargada Pues si ve que Mucha gente Pues lo pueda Prolongar en horas Pero desde la seis Hasta la once Puede también Ese día El día del niño El día 7 A la hora De la noche Creo que no me dejó Nada atrás Si queréis Que os Contemos Alguna cuestión más Decido Que lo que nos dijimos En la reunión De caseteros Pero no sé Si lo llevamos A confirmar En la nueva presa Que el patrocinador Asistial De nuestra feria Este año Será Mau San Miguel Desde aquí También aprovecho Para darme la gracia Hemos tenido Muchos años La suerte De tener Un gran patrocinador Como ha sido Buscampus Y además Sigue patrocinando Y sigue apostando Por la tequera Como la tequera La empresa Pero este año La feria Tiene una nueva empresa Y siempre Tenemos que agradecer Empresas Que vengan A apostar Lo que quieran Que vengan A ayudarnos Y a disfrutar A la bien De la feria Como nosotros Así que Yo creo que Está todo De la hermosa De la hermosa